cerca de 15 a 16 milímetros por hora, por lo tanto es una cantidad de lluvia que claramente no es habitual acá en la provincia de Limarí, tampoco en la región de Coquimbo, por eso que se da esta crecida en este caso del estero. Es muy buena noticia para los residentes de este sector porque dicen que habían habido al menos 5 años de extensa sequía y acá hay mucha producción agrícola, ganadera, por lo tanto esta agua les cae muy bien. Lo que les comentábamos al principio era esta situación peligrosa que vivió el alcalde de Punitaki, realizando un live desde la quebrada de Higuera en donde se produce deslizamiento y él tiene que salir finalmente de este lugar. Escuchemos ese ambiente que fue captado en esta transmisión en vivo que hizo el alcalde de Punitaki y también nosotros hoy día lo pudimos entrevistar y le preguntamos si había sido un poco arriesgado lo que había hecho y nos respondió que la verdad, él conoce bien el sector y nunca estuvo en peligro de su vida, pero recomendó no hacer esta acción. Escuchemos ese ambiente y la posterior declaración del alcalde diciendo que la verdad fue una acción que no debería ser ninguna persona. Escuchemos. En directo, esta es la lluvia, esta es la fuerza del agua, esta es la fe y la esperanza en un futuro más promisorio para el mundo rural. La primera quebrada que baja en vivo y en directo a esta hora estamos transmitiendo desde la comuna de Punitaki. Se van a cortar algunos sectores, por eso le pedimos que tenga precaución si va a conducir, si va a salir. Se pone bastante fuerte el agua, así que hasta acá dejamos este despacho desde el sector de Rincón de Higuera en la comuna de Punitaki. Salga, Sandari. Sí, es algo anecdótico y lo dije, ya di la declaración correspondiente que no todo lo que brille es oro, se vio muy impactante, nunca hubo riesgo, pero obviamente es la recomendación cuando uno conoce la zona y tiene las precauciones, no debe hacerlo, a lo mejor fue la efervescencia también del momento de la lluvia, pero obviamente no hay que hacer situaciones de esas características. ¿Nunca corrió riesgo su vida ahí? Jamás, jamás corrió riesgo, estábamos a la orilla, a veces las grabaciones causan algún tipo de impacto, pero sirvió en todo caso esa situación para visibilizar la comuna de Punitaki, para visibilizar la zona, y obviamente, como lo dije, para que el Estado se dé cuenta que efectivamente no pueden haber badenes en este tiempo, hay que trabajar para tener puentes, hay que trabajar para poder tener buenos caminos. Ya, yo a final personalmente, porque hay un dicho chileno que es sacarse los pillos, y en ese sentido, si bien el alcalde dice que no corrió un riesgo, lo cierto es que no se sabe, porque yo entiendo lo que él dice, claro, la efervescencia del momento, la alegría de ver esa agua. Es una zona con sequía, que está generalmente seco. Sin duda, pero cuando alguien cree que las quebradas avanzan de manera lenta, de manera tranquila, no, las quebradas, la fuerza de la naturaleza es gigantesca, inabordable, entonces en ese sentido, él estando ahí, y también la camioneta que se ve Max, es peligroso en sí, porque uno no sabe, cuando una quebrada rápidamente empieza a correr, arrastra escombros, ramas, troncos, piedras. Hemos visto de todo, y situaciones muy trágicas, cuando a veces esto se transforma, a veces, claro, en aluviones, todo lo que arrastra, en este caso, fue algo tranquilo, en cierta medida, como empieza a correr el agua por ese sector cuando se activa esa quebrada, pero el riesgo, por supuesto, podría haber sido mayor. Mayor. Entendemos la alegría de la lluvia, por fortuna no le pasó nada, ni al alcalde, ni tampoco a su equipo que estaba ahí, pero lo cierto es que es una demostración también de por qué uno no puede tentar a la naturaleza, Max. Sí, mira, acá en Punitaque nos hemos encontrado con gente muy hospitalaria, son todas las personas, la verdad, de mucho calor humano, y cuando llegamos a la municipalidad nos pasó lo mismo, nos recibieron muy bien, pero lo primero que hicimos claro fue preguntar por el alcalde Carlos Araya, y nos dijeron que no, que estaban en reuniones, seguramente no quería referirse a este hecho, y conversamos al principio con el director de obras que nos explicó un poco cómo estaban cortados todos los badenes acá en el estero Unitaqui, y nosotros dijimos, bueno, si está el alcalde en reunión lo esperaremos, y estábamos esperando también una declaración de carabineros, cuando yo veo que sale el alcalde, no estaba, se va cerca porque él estaba esperando a carabineros, y claro, yo voy y lo entrevisto con el celular, y él claramente no quería porque sabía que lo íbamos a llevar a ese punto, y que le íbamos a decir que había sido una acción peligrosa, arriesgada la que había hecho, y claramente él por lo menos enfrentó la situación, reconoció que había sido arriesgado, sí, pero claro, dijo que él conocía el sector y que en ningún momento estuvo en riesgo su día, lo que no lo sabemos, porque además, como ustedes bien decían, él estaba con un equipo de trabajo, y claro, esa fue la situación más peligrosa. Afortunadamente no pasó nada, ya las precipitaciones acá están declinando, está saliendo incluso un rayo de sol desde el cielo, por lo tanto lo más probable es que acá no va a seguir lloviendo, pero sí estas precipitaciones, estos cerca de 100 milímetros que cayeron acá, le van a hacer muy bien a esta región que había sido muy azotada por la sequía, y principalmente a la actividad de los agricultores y también los ganaderos. Pudimos conversar con habitantes de Punitaki durante esta mañana, que estaban muy felices con este espectáculo natural de la crecida del estero, y la posibilidad de poder tener además agua potable, porque decían que por ejemplo tienen pozones muy antiguos, que se estaban secando, y esto les va a permitir tener más cantidad de agua potable también para sus distintas labores en el hogar. Escuchemos lo que nos dijo la gente acá en Punitaki, que salió más, vino acá a ver este espectáculo de la crecida del estero de Punitaki. Oiga, sí, sorprendidos, contentos, porque digamos, después de varios años de sequía volvemos a ver nuestro estero con agua. ¿Este estero hasta el día de ayer estaba seco? Sí, estaba seco, es un estero que digamos, se alimenta solamente de aguas lluvias y de diversas quebradas que juntan con el estero de Punitaki. Muchos años, muchos años que no pasaba esto, y ahora gracias a Dios que escuchó, bueno, yo creo que todas las plegarias de las personas acá de Punitaki, y contentos, felices, ojalá que la gente que está damnificada tengan soluciones, porque uno se alegra por esta lluvia, pero por las personas que son afectadas, no. Sí, estamos re contentos con la lluvia, porque igual había una escasez hídrica alta a nivel regional, pues entonces igual esta lluvia nos viene bien para todos. Mucha sequía, muy necesaria esta agüita, la necesita toda la gente acá, muy bienvenida. La gente que se dedica a la agricultura, a la ganadería, entonces algo primordial esta agua y algo que estábamos esperando hace harto rato. Hemos estado en monitoreo permanente de todos los badenes que tiene la comuna, junto con personal de vialidad y también con carabineros. Viendo las condiciones que se encuentran y de acuerdo al nivel del agua, cada vez que ellos subiendo hemos tomado la determinación de muchos de ellos de cortarlos, cortar el paso tanto con barrera de contención como con cinta para delimitar el sector. Y a raíz de eso lo que se le pide a la gente es estar muy atento, muy atento, porque no siempre se puede estar llegando a todos lados para ver las condiciones que se encuentran, pero todos los badenes principalmente tienen demarcaciones de seguridad, en donde van indicando el nivel del agua y cuándo es ya más riesgoso pasar sobre ello o abstenerse de estar cruzando. Sí, me imagino ahí la alegría de ver esta tremenda cantidad de agua, además que va circulando por ese sector, se va a mantener la lluvia, estaba revisando, como tú decías, Max, durante el día, pero ya va a ir declinando. Y la duda que tengo es el balance que se ha hecho sobre los sectores que a lo mejor pueden haber quedado aislados, las personas que se pueden haber visto damnificadas precisamente por estas lluvias. Mira, afortunadamente en este sector, que son la mayor parte rurales, el agua absorbe mucho, se va absorbiendo por la tierra, la tierra va absorbiendo mucha agua, y la verdad es que le preguntamos al director de obras de acá del municipio, si había personas que estuvieran en alguna condición de tener que ir a un albergue, personas que hubiesen resultado damnificadas o incluso accidentes, y nos han dicho que afortunadamente no. Lo que sí le sugieren a la gente transitar por las rutas, especialmente por la ruta G45, que lo hagan con cuidado porque hay algunos rodados de piedras en el camino, y eso evidentemente puede generar accidentes. Ayer preguntábamos lo mismo en Ovalle, porque ayer estuvimos en la ciudad de Ovalle, y nos comentaban que afortunadamente tampoco había personas damnificadas que hubiesen entrado el agua a sus casas porque estaban bien preparados, en el centro por lo menos que se inundó bastante.